¿Tenés hambre? ¿Sí? Muy bien. Esa carita ahí. Muchos días sin comer. Ahora imagínate tu papá. Hay unos señores ahí. Se acercan y le empiezan a pegar. Le rompen una pierna. ¿Y tu mamá por qué no te viene a buscar? Ah, no sabe que estás vivo. No sabe que estás vivo. A ver. Acordate de lo que hablamos. Tú es un refugiado. Acá solito. ¿Está? Se acabó la plaza, tu casa, todo. ¿Está? Eh... Facu, ¿querés que te traiga tu juguete favorito? ¿Cuál es tu juguete favorito? Se rompió. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.